...convivencia entre los dos, siempre, en todo momento, y vos en la experiencia le trasladabas todo lo que sabías a él, que recién empezaba. Sí, para nosotros era muy importante que la gente que entra esté tranquila, lo haga bien. Esa gran personalidad, no tanto a él como a McAllister, que lo hicieron de la mejor manera, tiene orgulloso y ojalá sigan creciendo. Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Ustedes que nunca dejaron, lo dijo Leo, esta banda no te va a dejar a gamba, no te va a dejar a pie. Fue un proceso muy largo, fue más de cuatro años y medio, mucha gente en el medio, gente que se quedó sin jugar este Mundial por causa de lesiones, gente nueva que lo hizo realmente bien y estamos orgullosos de todo. ¿Quién se lo dedicás a eso? A mi familia, a mi mujer, a mi hija, a mis hermanas, a mis padres. Están todos en la tribuna, me venían a ver, hicieron un viaje de la puta madre, están acá apoyándome. Agradecerle a ellos, dedicárselo a ellos, y bueno, al grupo que también se los merece, tío, un nuevo enorme. Gracias, muchas gracias. Vení, 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 quedate. Quiero preguntarte a vos, ¿cómo lo viviste este Mundial? No, feliz, feliz. La verdad que es difícil explicar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Un sueño hecho realidad, uno piensa en la familia, en los amigos, en mi mujer, mis hijos, la gente que no está, y nos apoyó siempre. La verdad que estamos realmente orgullosos y felices. ¿Caís o no? No, 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 la verdad que no. Son campeón del mundo, maestro. Va a ser difícil, va a ser difícil, se va a ser difícil caer de lo que realmente logramos después de tantos años, y tomo, tomo realmente orgullosos. Gracias, adiós.